Bienvenidos amigos de latinoamérica Bueno, les voy a traer una nueva revisión de esta nueva colección de figuras de imagen X De los Teen Titans, en este caso Raven, la versión de Teen Titans Go Y honestamente dije, no me voy a enganchar con una nueva línea de imagen X Y la verdad que cuando los vi en un principio, bueno, había visto a Raven, Starfire y Chico Bestia Y no me había enganchado mucho por el tipo de escala que tenía Porque salía mucho de lo que era Imagine X No lo veía muy compatible porque estos tenían una onda, un estilo, como bueno Sí, también, estos tienen estilos caricaturescos Pero como ven la cara es una pelota, es mucho más grande El diseño, vamos a colar a Starfire Ven que La cara es así como Como grandota Lo tenemos a Waman cerca a mano No sé, es como que La colección esta iba por otro lado Digamos, en lo que era el diseño Por ahí de rostros, incluso también de escala Era más grande Ven que como que si es Raven No pega ni, no sé, no pega mucho Pero que mierda Me compré a Raven Y la verdad que Que me encantó Y bueno, después Me compré a Starfire Y me terminé enganchando Y bueno, Chico Bestia No lo conseguí Lo habían vendido Y no lo volví a ver Y ahora vi que había entrado más Raven Y Starfire Pero bueno, Chico Bestia no Bueno, Cyborg tampoco Vi el cuartel de los Teen Titans De los Teen Titans Pero no Me pareció muy caro Lo que pedían Y lo que era Y digo no La verdad que Pensé, lo necesito No La verdad que no Por el momento La verdad que no No me enganché Si a diferencia Por ejemplo de Starfire Que igualmente la revisión Era de Raven No me gustó el accesorio Con el que viene a Starfire Me pareció muy No sé Muy de relleno A mi prácticamente no me gustó El personaje sí Pero el accesorio que viene no Y Raven sí Me pareció bastante Bastante bueno esto Ya que es como Si fuera Bueno Alude a la magia Que puede hacer Raven Y vemos que tiene Estas sombras Digamos con diferentes Voy a hacer símbolos No, en realidad son Como ataques No hay tentáculos negros Me pareció muy muy acorde A lo que es el personaje Y bueno Tiene la picardía esta De Que vos Ahí No sé Funcionar Y bueno Va rotando Con todos esos símbolos Así de Como de ataque Yo qué sé Es bastante Perdón Es bastante Adictivo Bueno Vamos al personaje de Raven La verdad que los detalles De pintura y todo Son buenísimos Son muy lindos Vemos la capa Y la pregunta es ¿La capa se puede sacar? Sí Pero la verdad que el personaje Queda medio feo Sin la capa Se puede sacar Vemos que tiene ese Hasta el corte Tipeige Con el tono De piel blanco Bien pálido Pero sin duda El fuerte es Raven No de entrecasa Sino Para Sino con su capa Es fácil de colocar Si no Es que yo soy torpe Pero es fácil de colocar la tapa Ahí va Y bueno Lo que tiene de mano La colección Es que ya digo Si ven No es una colección Que es articulada Tiene articulación Pero bueno Es articulación Simplificada Bueno Es la misma De todos los Personajes de Imaginex Sin la capa Bueno El brazo gira 360 Lo mismo que la cabeza Pero 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 No gira las muñecas ¿Por qué Imaginex? ¿Por qué? ¿Por qué no giras las muñecas? Sí, sí Vamos a ver a Superman Esto ¿Por qué no lo hace? Le creo que pone un arma Bueno, igual Está bien ¿Qué puede hacer con Raven? Posas de magia Ahí Pero bueno ¿Por qué no? No le puedes girar las muñecas Y Starfire es lo mismo Está muy buena Muy lindo todo Pero no gira las muñecas No gira las muñecas Bueno La cabeza rota Todo bueno Con Imaginex Calculo que el chico Veste también No gira las muñecas Sabor tampoco gira las muñecas Y todos los que tengo No gira las muñecas ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Imaginex? No le pones Una puta Rotación Una mierda De rotación de muñeca Por menos Por ejemplo Robin Que sí Tiene armas Este ¿No le haces una puta Rotación de muñecas? Una rotación de muñecas Quiero Bueno Eso es todo Si te gustó la reacción Dale like Es recomendable Empezar con los Tita Dengos Sí Por supuesto Si te gustan Las figuras de Imaginex No te vas a arrepentir Pero Para nada Y después Bueno Eso la verdad Que creo que tenía un prejuicio No mezclar Las líneas Porque me parecían Como medio Como incompatibles Pero no La verdad que no Está bien Se lucen bien Aunque son estos Como más Así tirando A cargazones Está muy bien Bueno Si te gustó esta reacción Dale like Suscríbete a mi canal Perdón La estrella de la esta Suscríbete a mi canal Y nos andaremos viendo Con otro Video ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!